Bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José V. Baeza y hoy vamos a hablar de la teoría de la información y por qué pienso que Instagram no es comunicación, sino expresión. Bueno, esta mañana os he puesto en las historias de Instagram, si lo pilláis, lo pilláis, y si no, a seguirme en arroba josev.baeza, que yo suelto mis cositas por ahí, un poco el proceso de cómo he creado el episodio de hoy, con el mapa mental y tal. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de la teoría de la información, también llamada teoría matemática de la comunicación o teoría matemática de la información. Esta teoría se genera a finales de los años 40, cristaliza al final del 1949 más o menos, por un par de autores llamados, y lo leo, que a mí me cuesta a veces los nombres en inglés, Claude Elwood Shannon y Warren Weaver, lo podéis ver en Wikipedia. Yo vengo a explicaroslo. Pues bien, estos dos autores relacionados con la teoría de la información y la comunicación, las matemáticas y la computación, son los creadores de ese modelo que hemos estudiado todos en la escuela de la comunicación, esto de emisor, receptor, canal, mensaje, ruido, codificador, decodificador, bueno, pues quizá no lo sabíais, pero viene de estos dos autores y estaba sobre todo muy centrado en la comunicación efectiva de la información mediante canales informáticos. El modelo en sí habla de que existe un emisor, ese emisor quiere transmitir un mensaje y ese mensaje a través de un codificador se transmite a través de un canal hacia un decodificador que decodifica ese mensaje codificado con un código a un destinatario de un mensaje. En un momento dado, en ese canal de comunicación se puede producir un ruido que puede cambiar de alguna manera, interferir el mensaje y que no se produzca esa comunicación de forma efectiva. Esta es esa teoría de la información, esa teoría de la comunicación, que lo que buscaba era, sobre todo, mejorar las comunicaciones punto a punto entre dos emisores distantes a través de métodos informáticos. Lo que pasa es que luego esa teoría se ha extendido a el resto de vías de comunicación. Los autores también ponían un puntito de atención en que el mensaje tiene que ser absolutamente concreto, no puede dar lugar a ambigüedades porque si hay ambigüedades en el mensaje, la comunicación no se produce de forma efectiva. A nivel informático, a nivel de computación, es bastante sencillo porque se crean lo que se llaman los bits, uno es encendido, cero es apagado y simplemente hay que mejorar la codificación y descodificación para que el mensaje se produzca y si conseguimos atenuar o corregir los errores producidos por los ruidos, pues entonces tendríamos una comunicación efectiva. Pero claro, todo esto está muy bien cuando hablamos de máquinas y yo hoy no he venido de hablar de máquinas porque esto es un canal de divulgación psicológica, no un canal de ingeniería. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de personas, el ruido que en principio estos autores lo proponen como que se puede producir en el canal, las personas lo introducimos en cualquier punto de la comunicación, ya sea desde la idea que yo tengo hasta mi codificador, en este caso el idioma, la palabra hablada, la palabra escrita, puede producirse durante la transmisión del mensaje a través de ruido, otras informaciones que puedo yo recibir o se pueden incrustar dentro, yo que sé, la publicidad cuando miramos una página web o la gente que hay hablando alrededor nuestra, o incluso cuando el codificador, el perdón, el decodificador recibe ese mensaje y lo transmite al receptor, en este caso vamos a imaginarnos nuestra mente como una especie de controlador, como en aquella serie de Érase una vez la vida, ese cerebrito que capta el mensaje ya después de haber sido decodificado por los centros del habla. Ahí también podemos meter ruido, ¿cómo? Pues a través de nuestra cultura, nuestra percepción, nuestro estado mental en ese momento. Entonces hay que llevar mucho cuidado, porque cuando estamos hablando de comunicación entre humanos, el ruido se puede producir en cualquier punto de la transmisión y esto produce muchos quebraderos de cabeza y muchos malentendidos. Por ejemplo, a medida que el canal de comunicación es más ambiguo, es decir, quitamos elementos de la comunicación y se quedan en el aire muchos componentes, pues es posible que se pierda parte del mensaje, porque la forma muchas veces también forma parte del mensaje. Por eso, por ejemplo, se crearon los emojis para dotar de contenido emocional a un mensaje que en principio son solamente letras escritas. No es lo mismo decir, estoy enfadado contigo, cara enfadada, a estoy enfadado contigo, guiño, guiño. Vale, de forma somera, de forma muy por encima, hemos hablado de la teoría de la información, de la teoría matemática de la comunicación. Pero la segunda parte del título de este vídeo o de este podcast no era sobre la información, había algo más. Estoy hablando de que para mí Instagram es posible que no sea comunicación, sino más bien una forma de expresión muy cercana a cuando un escritor escribe un libro y se lo manda a la editorial o cuando alguien pinta o cuando un director de cine hace una obra de teatro o cuando un autor de una radionovela emite un mensaje. Pero así, como que al mundo, sin receptor. Para que haya comunicación tiene que haber emisor y receptor. Pero cuando hacemos una historia de Instagram o cuando nos hacemos una foto y la publicamos en nuestras redes sociales o cuando escribimos alguna historia en nuestro Facebook o en un grupo de WhatsApp, muchas veces no somos conscientes del todo de que alguien nos está leyendo. Sí, hablamos en general, pero no le ponemos cara y ojos a ese receptor. Incluso cuando estamos en un grupo hablando, porque muchas veces hacemos la equiparación de grupo de WhatsApp a estoy en una cafetería hablando con mis amigos, que yo estoy hablando al grupo, pero cuando estamos en una cafetería yo con mis ojos estoy hablándole a otra persona, igual que ahora estoy mirándote a ti porque estoy mirando a la cámara. En esa cafetería hablo a uno, hablo a otro, esa persona me da un feedback, sé que la estoy fastidiando porque a lo mejor me estoy metiendo en un terreno pantanoso porque a través de su mirada estoy viendo un feedback de a lo mejor incomodidad. Y eso en un grupo de WhatsApp no se produce. A lo mejor muchas veces estamos en grupos de WhatsApp en las que hay 10 o 15 personas y lanzamos mensajes al mundo y por eso hay malos entendidos, por eso hay personalizaciones y hay que estar explicando, no, no lo decía por ti, lo decía por nada, porque yo digo cosas. El WhatsApp, los chats que se iniciaron a finales de los 90, a principios de los 2000, son canales muy ambiguos y siempre se han dado estos malos entendidos. Podría ser porque efectivamente el canal es muy ambiguo y porque decimos cosas casi sin pensar y pensamos que no va a haber consecuencias, pues podría ser de la misma forma que cuando un artista hace un dibujo o pinta o cuenta una historia sin tener en cuenta a la persona que está escuchando, pues muchas veces lo hace sin esa responsabilidad porque piensa que lo que dice, a lo mejor no lo piensa, pero sí que se produce así, lo que dice, lo que hace no va a personalizar, no te lo digo a ti, lo digo al mundo. La persona que recibe el mensaje sí que tiene en la cabeza, por decirlo de alguna manera, una estructura completa. Hay un emisor, hay un receptor que soy yo, recordar que cuando lanzas no tienes en cuenta el receptor, pero cuando estás desde el punto de vista del receptor sí que veo todo el proceso, hay un emisor, hay un mensaje, hay un canal, hay ruido, pero normalmente el ruido no lo percibimos como real y veo que a mí me llega un mensaje y yo lo tomo y lo hago mío y pienso, esto es una reflexión, no son datos científicos de ningún grupo de expertos de comunicación, que por eso se producen muchas veces estos líos, porque pensamos que nos están hablando a mí. Yo cuando era pequeño pensaba que el señor que salía en las noticias me hablaba a mí, pero el señor que sale en las noticias le habla al mundo. Cosas que se suele hacer para mejorar la comunicación cuando somos creadores, yo como youtuber o podcaster, cuando escribo en un blog, cuando escribo un libro, pues yo conozco gente que tiene en la cabeza como una especie de destinatario imaginario, que el podcast que está grabando se lo está contando a alguien, que el vídeo que está grabando se lo está contando a alguien, pero no a alguien en abstracto le ponen hasta nombre, Marta, Juan, y yo le hablo a Juan. ¿Y cómo es Juan? Pues Juan es una persona así, 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 y así mejoramos nuestra comunicación en redes sociales, porque si sabemos a quién nos dirigimos, mejoramos porque completamos esa comunicación. No es simplemente una expresión por la expresión. Y poco más, me gustaría que en este caso pusierais en los comentarios si os ha parecido interesante este tema o si os ha ocurrido algún comentario de qué es lo que os pasa a vosotros y a vosotras en el tema este de las redes sociales. ¿Tenéis algún destinatario fijo cuando escribís en vuestro Instagram, en vuestro Facebook, en vuestro Twitter, o sois de los de gritar por la ventana vuestro mensaje? Que ojo, que las dos posturas son lícitas y buenas, solamente hay que aprender a usarlas. Recordad que me encontráis en centrovaeza.es, que podéis encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com, que queda una semana y media para lo de criando. Si queréis venir, de verdad, quedan muy poquitas entradas, hay que correr, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos a Lucía Galán, a Julio Basulto, a Alberto Soler, a Mónica de la Fuente de Madresfera y va a ser una jornada muy, muy, muy guay. Os espero a todos y a todas. Y poco más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, familia!